Esto es Contralona PR, conectando la lucha libre contigo. En lo que es aniversario de 42, el más grande de todos. Y aquí pasó de todo. Bien contento, bien contento. Eso así, esa jaula de la muerte estuvo fenomenal. Ese homenaje celebrado a don José Miguel Pérez, tus palabras al respecto. Te digo que me encuentro súper, súper feliz. Hemos demostrado una vez más que en Puerto Rico se puede hacer lucha libre de calidad, de grandes ligas. Tenemos el talento para hacerlo y estoy muy, muy contento porque tengo la oportunidad una vez más de trabajar con mi amigo Axel Cruz, de Rudo de los Rudos. Me siento bien orgulloso y bien complacido con el producto que presentamos esta noche. Creo que ha sido un buen día para la lucha libre puertorriqueña. Así, aniversario 42 fue todo un éxito aquí en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Mi gente, el Rudo de los Rudos, Axel Cruz, Dani Diverena. Mi gente, para más información de todo lo que aconteció aquí en aniversario 42, pendientes aquí a donde más, a Contralona PR, conectando a la lucha libre. ¡Contigo! ¡Suscríbete!